Promoviendo Perú, Promoviendo Perú Amigos, vamos a ver en este momento algo que nos parece importantísimo. Ojalá en el Perú hubiesen más personas, más empresas, haciendo lo que están haciendo nuestros amigos de Amazon Harvest. Espectacular, crianza de paiche para el mercado. Han hecho investigación, han partido prácticamente de cero. No se sabía antes cómo es que se reproduce el paiche, cuáles son sus características como masculino, como femenino. En fin, han hecho un trabajazo. Y ya están con el producto, además, delicioso, lo hemos comido, y que realmente es un producto gourmet. Evidentemente puede ser la imagen internacional, así como tenemos el pisco, que es importantísimo para nosotros, podríamos también, y la quinoa, el paiche. Y la crianza del paiche, no el exterminio, no la pesca, no, 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 la cría en granjas. Vamos a ver lo que es interesantísimo y fabuloso como recurso para nuestro país. Y para la selva. Lo que están viendo ustedes en pantalla es el criadero de paiche que hay en la ciudad de Iquitos de la empresa Amazon Harvest. Es una experiencia espectacular. Vienen trabajando y vienen investigando sobre paiche cuando no se conocía prácticamente nada. Justamente estoy con uno de los artífices de esto, que es Alberto Vázquez, biólogo pesquero. Alberto, bienvenido a Promoviendo. Muchas gracias, señor Penano. Es verdaderamente un gran honor para nosotros que nos tomen en cuenta en su reconocido programa. Cuéntame, ¿hace cuántos años empezaron? Exactamente, en el mes de febrero del año 2005. Sin saber mucho de paiche. Solamente lo que la práctica profesional me había permitido conocer en los años que trabajaba en la Amazonía. Y lo fundamos esta empresa con Ítalo Solimano, el grupo Solimano, en la ciudad de Iquitos. Y es una empresa eminentemente peruana, 100% peruana. Cuéntame una cosa, ¿cómo descubrieron cuál es macho y cuál es hembra para la reproducción? Siempre ha habido el problema, ya que esta especie carece de morfismo sexual externo. O sea, no se puede diferenciar un macho de una hembra. Han habido intenciones a través de las coloraciones, las cuales no son seguras. Nosotros tampoco lo sabíamos. Y en el 2006 tuvimos la grata sorpresa de que los tres ejemplares que habíamos adquirido, uno al menos de los tres era macho y uno al menos de los tres era hembra. Porque obtuvimos reproducción para sorpresa nuestra. Perdóname, ¿esa reproducción es macho-hembra, tipo pareja? Así es, es tipo pareja. Fue en cautiverio y por lo tanto nos llamó poderosamente la atención. A partir de ahí nace la inquietud y nos fijamos con una de las líneas de investigación inicial, el poder buscar un patrón que nos determinara sexar a los animales sin necesidad de métodos que no existían en ese momento y sin necesidad de determinar el sexo cuando el animal está muerto. Les ponen ahora un chip y un número ustedes, ¿no? Están con chip y están con pruebas de sexaje contrastadas con una metodología francesa que es la prueba de la vitilogenina. Pero la tecnología que hemos desarrollado en Amazon Harvest y que es propia de la empresa, forma parte de nuestro know-how, es el haber llegado a determinar algunos patrones biométricos que nos permiten determinar el macho y la hembra sin necesidad de someterla a ninguna práctica invasiva. Cuéntame, ¿hay la posibilidad de que este producto, esta carne maravillosa de paiche, tenga además certificación orgánica? Por supuesto que sí, también la segunda línea de investigación que desarrollamos fue la de validar algunos ensayos previos que habíamos realizado, tanto con alimento balanceado para paiche, como con alimento natural, habiendo logrado resultados sumamente sorprendentes y haber determinado la rentabilidad en ambos. Por lo cual nosotros hemos decidido promover nuestro producto 100% orgánico. Y cuéntame, ¿en cuánto tiempo llega a este peso comercial de 11 kilos? Nosotros en la granja de Amazon Harvest hemos logrado determinar entre 16 meses y medio y 18 meses un peso promedio de 11 kilos, que es la talla comercial aceptable. Y esta carne maravillosa, ¿cómo la están vendiendo? Como medallones, me dijiste. Es sellada al vacío y que podemos determinar de que va a tener una acogida, como ya la han tenido en las pruebas previas, de degustación a través de un chef que nos apoya en ese sentido. ¿Qué nos enseña este reportaje maravilloso del paiche? Que como el paiche en el Perú, y particularmente además en nuestra selva, tenemos para construir granjas de infinidad de recursos. Criaderos, sí, criaderos de caracoles gigantes que tenemos en la selva, criaderos de lo que se le puede ocurrir. Sajino, por ejemplo. Caimanes, cocodrilos, que en otras partes del mundo se cultivan en granjas, se crían, perdón, y que son súper rentables. Súper rentables. El cuero de la culebra, el cuero del cocodrilo, el cuero del caimán, se utilizan intensamente en los grandes mercados de moda en el mundo. Sí, entonces tenemos recursos. Fabuloso que alguien esté trabajando el paiche. Realmente nos llena de entusiasmo porque ahí hay un potencial tremendo. Realmente felicito a estas personas, comuníquense con ellos porque están buscando que los ayuden a comercializar estos medallones de paiche que ustedes han visto en cámaras que son espectaculares. Realmente que sí. Bueno, ahora nos vamos a unos chicos que están trabajando su emoliente y ellos cuentan evidentemente con una herramienta importantísima que la están sabiendo aprovechar adecuadamente. Me refiero a los negocios en línea de Movistar, que con su página web te ayuda, ¿a qué? A comercializar tu producto. Justamente ellos están usando una página web, ellos están usando su Facebook para los pedidos, para la venta, para llegar al mercado con un producto de una calidad interesante. Vamos a verlo y después regresamos. Carla Reategui dejó el mundo de la publicidad por el mundo de la empresa. Así es. Y ahora está en un negocio que nos parece delicioso, porque además lo hemos probado. Emolientes. Carla, bienvenida a Promovir. Gracias, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo tienes en este negocio? ¿Recién empiezas? Empezamos operaciones el 28 de agosto, hace poquito. Y bueno, atendemos desayunos, delivery, saludables, oficinas. Nuestro producto estrella es el emoliente. ¿Y por qué es tan rica? Porque normalmente el emoliente es un poquito cargada a sabores de hierbas. La tuya es muy suave, muy agradable. Tratamos de hacer una receta bastante estándar. Obviamente tenemos nuestra receta secreta. Claro que sí, supongo. Pero es una mezcla de hierbas básicas y tradicionales del emoliente, como la cola de caballo, cebada y linaza. Pero lo mezclamos con frutas, con jugos de frutas. Y bueno, unas hierbas aromáticas. ¿Y se puede tomar caliente, tibio, frío, helado, de todas las formas? Sí, lo tradicional es calientito, ¿no? Pero también puede ser helado, frío, aparte porque tiene un sabor bien, con bastante ácido. Acidito, tiene su limón. Ajá, tratamos de no hacerlo tan dulce. Entonces es un producto que lo puedes consumir frío, tibio. ¿En cualquier momento y en cualquier estación? Exacto, sí. Ahora, tiene también un elemento diurético muy importante, ¿no? Sí, bueno, tiene piña. Cebada. De la cebada, ayuda mucho. Y sí, nuestros clientes nos dicen que van al baño seguido. O sea, ayuda a adelgazar las extras que uno tiene a veces en el cuerpo. Sí, el emoliente tiene muchos beneficios. Uno de ellos, el tema diurético. Este, y tiene muchos granos, este, como la linaza, que son antiinflamatorios. Entonces es una súper buena bebida para... Para un día después de... Esto lo acompañas con unos sándwiches riquísimos en unas propuestas de combos que estamos viendo en este momento en pantalla. Si las personas están interesadas, por ejemplo, en comprarte volumen y no un pedido de dos, tres emolientes, si quieren comprarte volumen, también puedes abastecer. Sí, claro. Nosotros realizamos delivery de desayunos personales, pero también atendemos... ¿Empresas? Empresas, realizando caterings, este, si nos piden coffee breaks o refrigerios en volumen, ya lo hemos realizado, ya lo hemos hecho. Si, por ejemplo, personas en la empresa se reúnen varios que quieren consumir esto diariamente porque es un consumo diario, porque es muy sano, tú puedes abastecerlos, por ejemplo, con un bidón. Podemos abastecer en oficinas o de repente también tienes algún evento familiar donde estás comiendo mucha grasa. Una parrilla, por ejemplo, acompañar. Claro, queda perfecto en vez de cosas heladas. Entonces se puede abastecer a las personas o a la casa con bidones de nuestro emoliente. Muy bien, la presentación, miren ustedes, amigos, es lindísima, ¿no? Un lindo vaso, su marca Hierbatero Emolientes, lindo nombre, Hierbatero Emolientes, SAC, es la empresa. Y ustedes en este momento en pantalla tienen los datos del Facebook y el teléfono de Carlita, que justamente anda buscando cómo más ampliar su mercado. Te recomiendo, el producto es buenísimo. Te felicito. Gracias. Seguimos con el programa. Interesante, ¿no es cierto? Es que sí, es importantísimo. Miren, usar hoy día esta herramienta tan importante que es tu página web, que es evidentemente todas las redes sociales, te ayuda a vender de una manera importante. Y ahí está, te lo está ofreciendo negocios en línea de Movistar. 58 soles con 50 centavos al mes. Te ayudan a hacer tu página. Y además, es un costo mínimo para mantenerlo y te ayudan a irla, inclusive, haciendo el upgrade o la mejora continua de este servicio. Es decir, realmente si no lo usas, estás cometiendo un error de estrategia. Utiliza este servicio porque realmente es un servicio muy importante. No puedes hoy día desperdiciar el no tener una página web, de no tener un Facebook donde interactúas con todos los mercados. Carla Reati lo está haciendo, sus sanguchitos son riquísimos y no te digo nada porque lo he probado el tema de su emoliente. De primera calidad realmente y está buscando clientes y tiene ahí todos sus datos para que ustedes lleguen donde ellos. ¿De acuerdo? Fantástico. Bueno, ahora vamos a hablar de un producto que cada día tiene más jale y que se está sembrando cada día más en el Perú. Y que estamos comenzando a respetarlo porque antes lo tratábamos así. Me refiero a la granada. Sí, la granada. ¿La conoces? La que estás viendo en este momento en pantalla. Bueno, la granada tiene una cantidad de virtudes para la salud de tu sistema circulatorio, sobre todo venas, corazón. Es antioxidante tremendo. Hay que saberla presentar. El gran problema que tenemos muchas veces con la granada es que la gente no la quiere trabajar para comerla. Porque es dificultosa, porque es complicada. Bueno, pues, hay que desgranarla y vendérsela al público desgranada. Vamos a ver un poquito más de esto de la granada. Ya regresamos. No te vayas. La próxima semana tienes información de detalle con respecto a la granada. Así como hemos hecho hace un momento con el Aranda. No te olvides que en la granada hay un potencial y que el Perú cada vez está sembrando más granada y está exportando más granada. Tú ahí tienes una posibilidad de negocio. Ahora, un cortecito y regresamos.